Hace un par de horas que partimos del pueblo llamado El Naranjo, Yucutindó, Oaxaca. Nuestra siguiente parada consiste en llegar a Santiago Yosondúa. Que si no he hecho peso adelante, no subo. Pero nos hemos metido por un camino muy complicado. Que subir. Aquí aplico lo que dice mi abuelo, acelerar, acelerar, porque no queda de otro. Tengo que acelerar para que suba. Sean todos bienvenidos a la Cascada de la Esmeralda de Santiago Yosondúa. Soy Xatiz y esta es mi manera de ver la vida. Después de tanto sufrir, por fin llegamos a Yosondúa. Estamos tratando de comunicarnos con el encargado para ver si nos dejan acampar junto a la Cascada. Queremos amanecer junto a la Cascada de la Esmeralda. Buenos días a todos y gracias a los dioses que nos mantienen con vida el día de hoy. Por fin llegamos a Santiago Yosondúa, después de atravesar una parte de la Sierra Sur de Oaxaca. Hoy les quiero presentar la casa. Una casa creo que tiene, exagerando, 3 metros cuadrados o 2 metros cuadrados. Muy minimalista por cierto, donde cabe todo lo necesario para seguir este mundo de aventuras. Ayer nosotros quisimos acampar junto a la Cascada, lo más cercano que se podía, pero lamentablemente no encontramos un sitio adecuado en el cual podíamos abrir nuestra tienda de campaña. Como recomendación, siempre es mejor reportarse con las autoridades municipales antes de acampar, para evitar un disgusto. Recuerden que los pueblos de Oaxaca, en su gran mayoría, se rigen por usos y costumbres. Es por ello que nosotros siempre pedimos permiso. Entonces, los encargados de cuidar esta cascada nos dijeron que era mejor acampar aquí donde se encuentran las cabañas, que era un lugar seguro y que además podríamos escuchar el sonido de la cascada durante toda la noche. Hace unos días, sufrimos mucho con el calor dentro de los territorios que le pertenece al distrito de Estola de Vega, Tiocomulco, Texitlán, Llano Hierba y varios pueblos que pasamos que le pertenece a la Sierra Sur. Ciertamente, el cambio de clima se hace presente. En esas bonitas tierras de la Mixteca, el frío se impregna en el cuerpo, lo cual motiva a degustar de un rico té con un pan amarillo de tlacolula. Ahora cambia drásticamente el clima. Estamos dentro de los territorios que le pertenece a la Mixteca y aquí de verdad que se siente muy, muy sabroso el frío. Es mucho frío que hace y por eso es necesario abrigarnos bien para evitar que nos enfermemos. Dicen que aquí hace bastante frío, pero como tal, yo ahorita tengo mucha calor. En la madrugada hizo mucho viento, soltó muy fuego el viento, pero como tal, frío no tuvimos. Simplemente fue puro viento. Yosotuwa es un sitio muy atractivo y muy turístico. Pero lamentablemente por la distancia que se encuentra en la capital oqueña, creo que muy pocas personas se atreven o se animan a venir a conocer ese sitio tan espectacular. Si hay días que si está muerto prácticamente. Nada, nada. Me imagino que por la distancia y eso. Escondido en lo más profundo de la Mixteca oaxaqueña. Buenos días, mi nombre es Roberto García. Soy originario de aquí del municipio de Santiago de Yosotuwa. Bienvenido a Yosotuwa significa la palabra Yosotuwa, significa llano sobre mi parte. El parque nacional Yosotuwa fue inaugurado el 22 de julio del año 2010 y se encuentra ubicado en el pueblo del mismo nombre, Santiago Yosotuwa. La palabra Yosotuwa, traducido en español, de acuerdo a los logareños, quiere decir llano sobre metate. Dicho pueblo pertenece a la Mixteca oaxaqueña, el cual se encuentra ubicado a 230 kilómetros de la capital oaxaqueña. La cascada de la Esmeralda se encuentra como a 3 o 2 y medio kilómetros del pueblo que se llama Santiago Yosotuwa. Un pueblo tierrita, pero de ahí es por asfalto creo que hasta la capital oaxaqueña. Muy buena la cascada, de hecho muy impresionante. Dentro de este gran parque natural, como principal atractivo que ofrece a los turistas, es una espectacular cascada, cuyo nombre deriva por el río, la gran cascada de la Esmeralda. La famosa cascada, la Esmeralda, tiene una altura aproximada de 100 metros. De acuerdo a lo narrado por nuestro amigo Roberto García, la altura aproximada de la cascada oscila entre los 100 metros. Pero en la temporada de lluvias, el río tiene mayor cauce, lo cual permite a los espectadores poder sentir la brisa de la cascada. Se tambalea muy feo el puente colgante. O creo que es el exceso de peso que tengo, puede ser que si tambien. Oh si Shrek, has oído que el veas donde burro. Oh si lo he oído, pues así merengue estoy yo. Que miedo, que miedo y al fondo de la cascada, que maravilla. Además, en este recorrido, tambien se encuentra un gran puente colgante, que impresiona al espectador, por su altura y por su longitud, que oscila entre los 130 metros aproximadamente. Pero para poder cruzarlo, es necesario no ser acrofóbico. Estando justo en medio del puente colgante, se puede apreciar la fachada principal de la gran cascada de la Esmeralda. Tuvimos suerte de acampar y de ir lo mas temprano posible, porque ahorita ya muchos turistas están llegando, ya el lugar ya se empezó a llenar de gente. Y a mi en lo particular, eso no me gusta mucho, entonces al menos tuvimos un rato de privacidad en la cascada de Yosondúa. Una vez cruzando el puente colgante, se puede llegar casi a la parte baja de la cascada, donde se puede observar lo impresionante que luce dicha cascada. A pesar de ser un sitio muy turístico, yo creo que la distancia impide que muchas personas vengan a disfrutar de esta buena cascada, el cual lleva el nombre Cascada de la Esmeralda. Hoy es domingo, y aun así, hacia acá hay como dos o tres personas, no son muchos, así que podemos disfrutar de este bonito paisaje natural que nos regala la madre tierra. Las cascadas de Santiago Yosondúa. Ahora nos damos rumbo para Yosondúa, donde vamos a buscar donde comer, ayer cené en el mercado, un lugar muy económico, por $50 pesos un rico caldito de pollo, la verdad que me cayó muy bien, me llené hasta el tope, hasta el full. No solo son las cascadas, la cascada de Esmeralda, sino también aquí, puede disfrutar y contemplar una cueva, que no es una cueva alta, que digas que es bárbaro, pero al menos es algo atractivo. La cueva del murciélago, como se dice en Umisteku, Utah-Tikuchi, Utah-Tikuchi. Bienvenidos a la cueva del murciélago. Además, el costo para poder tener acceso a este lugar, a decir verdad, es muy accesible, por tan solo $20 pesos americanos o $1 USD, creo que sí es bastante económico. Y así llevan un bicho raro llamado Drone, pues adicional tendrán que pagar $50 pesos más para poder tener acceso a unas camas aéreas con su bicho raro llamado Drone. Miren este paisaje tan espectacular, que bonito y que delicia, que bonita es la Mixteca, la Mixteca. Pues bueno, eso es Yosontúba, el lugar donde podrán realizar las cascadas. Creo que hoy es día de plaza, me comentaron. Voy a buscar un lugar donde estacionar la moto y que sea seguro. Hoy es domingo, por eso ya de plaza. Me imagino que todos los frutos bajan aquí para hacer sus compras, sus cosas. ¿Se puede pasar con la moto? No creo, ¿no? ¿Vale? Quiero llegar al palacio. ¿Pero no multan? No, mejor, más vale. Día de plaza. Buscar cómo llegar al palacio, a ver si es que está libre frente al palacio. No sé bien. Yo voy a comer en el mismo sitio que comí ayer, muy barato, muy económico, por 50 pedidos que dé. Mike, ¿me da permiso de meter la moto y pueda comer al mercado? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!